Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, Carrera Cuarta Estadio número 3028, teléfono 265-0458 y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín, responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Porquide y Bagué en carne es la mejor opción. Venta, sal por mayor y al de tal. Pedido 263-0933, 3-11-525-7830. Estamos ubicados en la carrera Cuarta 2044, Plaza La 21. Carne de res, cerdo y pollo. La mejor longariza santandereana. Porquide y Bagué ofrece el cuero para su lechona. Productos bien tratados higiénicamente. Porquide y Bagué en carne es la mejor opción. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¡Gracias! 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 El que no suena aquí no existe. Bienvenidos a La Campana, su programa donde, si usted no suena, no existe. Esta es La Campana. ¡Bienvenidos! Muy bien, La Campana. Oiga, estamos acompañados con nuestro amigo. ¿Cuál es su nombre? Carlos Pavón. Bien, Carlos. Oiga, La Campana, La Campana. Carlos, si usted, si usted, hermano, no suena por aquí, es porque no existe. ¿Usted sí existe o no existe? Claro que sí. Aquí estamos firmes, existiendo todos los días. Bien, entonces vamos a hacer los temas. Temas como actualizados, muy actuales. En La Campana tocamos todos los temas actuales a nivel nacional, regional, departamental y local. Bueno, La Campana. Háblenos un poco usted sobre el ejercicio que hizo, que hicieron los indígenas ahora en el paro con la minga, que sonó más de 27 días los indígenas pararon el país, hay que decirlo, el sur, el suroccidente del país. ¿Qué tiene para decir La Campana sobre los indígenas? Bueno, la verdad, eso es un hecho histórico, donde siempre han permanecido los indígenas ahí en esa lucha. No solamente en este gobierno, pero en muchos. Anteriormente, ahí haciendo siempre solicitud para que se le escuchen, para que le atiendan, acerca de las problemáticas que siempre han tenido desde muchos años, para que puedan lograr el gobierno, asignarle mejores recursos, mejores programas, en todo lo que tiene que ver con la parte social de ellos. Bueno, listo, listo. Mucho, 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 ya mucho. Eso, eso. Esa es La Campana, La Campana cuando habla mucho un invitado aquí, uno de los programas de nosotros que hacemos, hay que enseguida decirle quieto, que La Campana suena. Bien, los indígenas, esa fuerza motriz, esa fuerza importante, y dónde quedó la gente que decía que los indígenas eran flojos, flojos. Ahí demostraron poder, demostraron disciplina, demostraron compromiso, demostraron entrega, y le dijeron al gobierno, aquí estamos, existimos. Y hay que decirlo, a los indígenas le hicieron muchas cosas. Por ejemplo, al final, le hicieron un poco gente civil a irles a quemar, a dañar la sede, allá en el caucezo, por la sede del CRIP, todo eso. Y mucha gente comenzó a decir, pues, mucha gente preparada ahí para sabotear, sabotear esa toma de la Panamericana. Muy bien, entonces la campana le pregunta, bueno, Carlos, ¿realmente valió o no valió ese paro de los indígenas? Espere que suene la campana. Bueno, listo, ya. Claro que sí, Henry, porque si no luchan, si no salen ellos a protestar, a marchar, como lo hicieron, pues no serán escuchados, y valió la pena porque se logró, en todos sus requerimientos, en lo que estaban proponiendo, se logró negociar algo para el bien de toda la comunidad indígena. La campana, le llevo la campana, y la campana así, para los otros invitados que tenemos acá, la campana va, me va cambiando. Y la campana para usted. La campana para mí, bueno, yo tengo que, vamos a hacer, vamos a hacer cuatro puntos importantes que haya tenido la minga. Prepárese a ver, el primer punto para mí es la minga, el primer punto, primer punto importante para la minga tenemos lo siguiente, oiga, los indígenas demostraron tenacidad, disciplina y entrega. Segundo punto. Claro que sí, entregaron hasta el final del día... Bueno, no me repitas lo que yo dije, segundo punto. Segundo punto, ¿sobre qué? ¡Ganado! ¡Se me perdió a mi invitado, se me perdió! Está hablando de cuatro puntos importantes que ganaron los de la minga. ¿Qué ganaron los de la minga? El primer punto, digo yo, ganó, demostró disciplina, ganó disciplina, entrega. ¿Qué más ganó la minga? Pues logró negociar más, digamos, que se asignaran los recursos, yo lo dije inicialmente para que puedan invertirse en el plan. Pero hasta ahora es promesa, ¿no? Sí, pues hay que mirar, porque de todas formas se ganó tan bien en ese espacio. A ver, se ganó tan bien que un movimiento social realmente fuera social, no se dejó permear por ninguno de los grupos armados ni nada, a pesar que lo hayan dicho, pero la minga era puros indígenas, puros indígenas. Muy bien con la minga. ¿Otro punto, Carlos? Bueno, otro podría ser que también se logró que se implementaran, digamos, programas de salud, de educación, mejorar todo lo que ellos solicitaban, que anteriormente eran muy pésimos. Entonces lograron que podían también incluirlos dentro de esas solicitudes que estaban haciendo a nivel general. Y recuerde, recuerde que los indígenas, lo que más están buscando es qué. ¿Cuál es el punto puntamental de los indígenas? Pues que... Que le han quitado toda la vida. Sí, que le han quitado las tierras. Que le han quitado las tierras. Oiga, un campanazo para los indígenas que le devuelvan las tierras ancestrales. Las tierras eran de los indígenas, recordemos. De los indígenas que fueron diezmados, fueron violentados. Entonces, muchas luces para la minga. Y recordemos, le recordamos al presidente Duque, a responderle a los indígenas. Desde que la campana le decimos, ¿de acuerdo o no de acuerdo? Así es, estamos de acuerdo. No engañemos más a los indígenas. Los indígenas merecen respeto porque son nuestros ancestros. Y respetemos a nuestros indígenas. Ahora, el otro punto. Bien, entonces cerramos, cerramos, cerramos los indígenas y comenzamos con la JEP. La JEP, ¿sabe qué es la JEP? Claro que sí. La campana le dice, ya. Usted, la justicia especial para la paz. La paz, oiga, esa paz que tanto queremos. ¿A usted le gusta vivir en paz, Carlos? A todos nos gusta vivir en paz y a nosotros. Porque verdaderamente la paz trae armonía, trae bienestar, trae lo mejor para una sociedad. Oiga, hay colombianos que votan por la guerra. Eso es lo que yo no he entendido. ¿Qué pasa con esos colombianos que les gusta la guerra? ¿Sabe que la guerra es fea, que la guerra es sucia, que la guerra es muerte, que la guerra es violencia y les gusta la guerra? ¿Qué pasa con eso? Pues es un negocio para algunos de ellos porque... Para la clase alta, para la clase alta. Pero digo el pueblo, 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 que mucho pueblo, pueblo justifica la guerra. ¿Qué pasa ahí? Porque son, como le dicen, cepilleros, digamos, lambones, entre comillas, popularmente, porque están detrás de esas personas guerreristas, de esas personas que le están dando allá, como dicen, la mermelada. O sea, que la guerra también es mermelada. También, mermelada, porque se mueve plata para comprar armamento, para comprar guerra, lo que viven esas personas negociando para ganar platica. Bien, entonces la campana le hace una advertencia, la campana le hace una advertencia a la gente que le gusta la guerra y que es de estrato uno, dos y tres, hasta cuatro. La guerra nos daña el país, nos daña la economía, nos daña la sociedad, nos daña todo, nos daña la familia, nos daña todo. ¿Es cierto o no es cierto, Carlos? Así es, Henry. La guerra no trae sino miseria, trae hambre, trae desidia. Eso es lo que vemos en muchos pueblos que ya han vivido, como en el caso del oriente de Siria y muchos países que han estado en guerra, no se ve sino desidia. Y aquí con la campana, díganos, Carlos, con la campana aquí, rapidito, ¿cuál es el mensaje para aquella gente, pueblo, 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 de estrato uno, dos y tres, que le gusta la guerra? ¿Cómo hacemos para que no le guste la guerra? Pues sencillamente que hagan paz, que trabajen en paz, en PROC, que cambien ese pensamiento. Hay que pasarse al otro lado, a la otra orilla para estar conjuntamente en paz, es lo que necesitamos. Muy bien, entonces la JEP, la JEP, ahora sí hablando de la JEP, si supo usted que la JEP se le cayó los seis puntos que hablamos aquí al presidente Duque, se le cayó los puntos de la JEP, los seis puntos, la Cámara le dijo no, ¿sabía eso? Sí, claro, eso fue un rotundo, digamos, éxito para el proceso de paz, para que se continúe. Hubo muchos aplausos de parte de todos los representantes que estuvieron conjuntamente para hacer o recuperar ese proceso que tiene que ver con fortalecer el proceso de paz. Bueno, a mí me gustó mucho, y bueno, aquí un saludo. Oiga, una campanazo, ¿sabe para quién va este campanazo, Carlos? ¿Sabe para quién va este campanazo? Este, grande, grande, así, grande. ¿Sabe para quién va este campanazo? Bueno, para los representantes a la Cámara, hermano, que se portaron también los que le dijeron no a los seis puntos que Duque va en contra, lo dijeron sí a la JEP, sí a la paz, oiga, sí a la JEP, sí a la paz. No pudo la mermelada oficial, póngale, a pesar de haber estado llamando, ustedes se ponen llamando el día anterior, ¿qué querían para que no asistieran? ¿Qué quería para que el gobierno le iba a dar? O sea, la mermelada no, no la aceptaron. Oiga, y grupos, grupos que antes uno los veía como en mermelados, el caso de Cambio Radical fue radical en ese sentido y fue importante. El Partido Liberal fue importante. En los alternativos, pues se sabe que ellos ya estaban en esa india, pero ganó por más de 100 votos contra 44, 110 votos contra 44, o sea, una apabullante. Felicito a esos representantes de la Cámara que votaron no, no al atentado contra la paz, no, sí a la JEP, apoyo a la JEP, porque el apoyo a la JEP es apoyo a la verdad. Y a eso es que a mucha gente le tiene temor, ¿no es cierto o no? Así es, Henry, pero muy triste por nuestros representantes del Departamento de Tolima, tres que votaron a favor de las objeciones de lo que el presidente estaba sacando. Entonces, yo la verdad me lamento por eso. Muy bien, en todo caso, no, pero estuvo bien, estuvo bien que ya comenzó. Cuando grabamos este programa acá, aún no se sabe la suerte en el Senado. No sabemos todavía la del Senado, pero ya con un ahundimiento, eso ya queda la cosa como algo más clara frente al propósito de la JEP. Oiga, ustedes saben que más de 200 militares, paras, guerrillas, delicuera común, están listos para ir a contar la verdad en la JEP, a contar la verdad. Los autores intelectuales de las masacres están temblando. Los intelectuales, los de arriba, los que nunca caen, temblando porque vienen las 200. Un respeto. Oiga, un campanazo para esa gente que va a contar la verdad, porque la verdad nos hará justicia. Y libres, libres y justicia. ¿Qué tal le parece esa nota que es cierta? Claro, así es. Debe haber libertad, debe haber justicia en medio de todo ese proceso que se ha venido trabajando para que por fin logremos tener esa anhelada paz. La paz, la paz, la paz. La paz es más fundamental que la guerra. Sí a la JEP, sí a la paz, sí al proceso de paz. Tenemos que hacerlo y tenemos que buscar que el gobierno comience a llamar a los del ELN, a sentarlos en la mesa. Un campanazo por los del ELN y el gobierno que se sienten en la mesa para acabar con tal. También a los pelusos, también a los pelusos de los otros grupos, a todos, a todos, a todos esos grupos que están llenando de luto nuestro campo, nuestra ciudad, que haya el proceso de paz. ¿De acuerdo o no de acuerdo, Carlos? Así es, Henry, que haya proceso de paz, que continúe, que se fortalezca. Ahora, insistimos, es importantísimo para que veamos este país con más desarrollo, con más prosperidad. Bueno, vamos a hacerle a usted. Si usted no da, le doy un campanazo chiquitico, pero si usted es harto, le doy un campanazo grandotote. Dígame usted, dígame usted, la paz, la paz. ¿Por qué es tan importante la paz para el país como tal? Además de dar muchas cosas. ¿Por qué nos ha dado la paz? Pues estos días que, un año que estuvimos como en paz, dos años, sin muerte y nada. ¿Qué es lo más importante que, además de preservar la vida, para mí un tema importante que es lo que no le gusta a los que manejan la plata? ¿Qué es lo que pasa con la paz? Bueno, teniendo paz, pues hay más inversión para... No, no, señor, no, no, nada, nada, mucho, mucho herborrea, otra. Pues no va a haber tantos guerros, muertes en la... No, no, señor, otra, ya le dije que es muerto, otra. Hay tantas, no sé cuál... No, otra, otra, no, apenas le diga, dice, ah, sí, 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 así es. No, simplemente... ¿Qué es lo que más suena? Así como la campana, cuando hay proceso de paz, ¿qué es lo que más suena? De ruido, y se conoce que en guerra, en guerra no se conoce. Las balas, los fusibles. Otra cosa, que en guerra no se ve, no se escucha, que inventan guerras para ellos poder. ¿Qué hacen los de arriba cuando inventan guerras poder? A ver, señor... Robar la corrupción, ¿se acuerda o no? Claro, claro. La corrupción, porque mientras haya bala, no se conocen los hechos de corrupción, pero cuando no hay bala, ¿qué pasa? No hay corrupción. Cuando no hay bala, ¿qué pasa? Cuando no hay guerra, ¿qué pasa? Sale todo a revolucir, por eso es que se conoció Odebrecht, se conoció a todos esos grandes robos, reficar, porque estábamos en paz, entonces no había... ¿Por qué los noticieros tienen que hablar de algo? Entonces, cuando hay guerra, todos los noticieros es sangre y sangre y sangre, pero cuando hay paz, les toca tener temas porque tienen que ganar el billetico. Así como estamos nosotros aquí haciendo, buscando más gente que nos vea el billetico, el rating, la sintonía, el pueblo, pueblo. ¿Cómo le parece? Muy bien, me parece bien. ¿Qué es el tema? Yo he puesto ya dos temas. ¿Su tema cuál es? Es un tema importante que sucedió esta semana. A ver, ¿cuál es? Muy importantísimo, a ver. ¿Y qué hemos hablado aquí nosotros mucho? Pues hemos hablado de eso y los suicidios de la gente que todavía sigue persistiendo en estar en ese estado de depresión y votarse y arrojarse de cualquier parte. Es un campanazo de alerta, ¿no? Es un campanazo de alerta real real. ¿Por qué? Porque la verdad es una realidad que hay en el país. Es lo que estamos viendo no solamente en Ibagué, sino en todas partes. Y Ibagué tiene algo en común que de pronto, lo hemos dicho, la falta de oportunidad para los jóvenes, para la gente, la falta de trabajo, hace que la gente pues llegue a esos estados tan críticos de depresión y llegara a suicidarse. Y mucho joven, ¿no? Mucho joven. Mucho joven. Bueno, vamos a hacer cuatro puntos, cuatro puntos, cinco puntos para cinco. Cinco puntos que vamos a decirle a los jóvenes, ¿por qué no deben buscar el suicidio? ¿Por qué deben de mirar qué hacemos? Primer punto. Pues no lo deben de buscar porque la vida es más importante por encima de cualquier cosa, por encima de las dificultades, por encima de la guerra, del odio. Segundo punto, ¿por qué? Porque la vida hay que guerrearla, hay que guerrearla. Si tengamos problemas, hay que guerrearla, hay que buscarla, hay que vivirla, hay que no dejarse echar para atrás. Entonces, por favor, jóvenes, jóvenes, la mejor vida es después de los 50 años. Después de los 50 es una felicidad vivir. Yo se los digo porque yo tengo más de 50 años y es donde los 10 momentos más hermosos de mi vida. ¿Qué otro punto? Dos, tres. Porque es un país maravilloso. Estamos viviendo un mundo que nos da muchas oportunidades para vivir, aún así, sin dinero, sin lo material. Sí, porque en la otra vida no hay chat. En la otra vida no hay WhatsApp. Ni hay Facebook. Ni hay pone. Ni hay nada, nada de eso. Oiga, en la otra vida no hay. En cambio, aquí hay WhatsApp, hay YouTube, hay Twitter. Hay todo eso donde podemos nosotros gozar. Oiga, ¿qué o cómo está? Allá no podemos ni hablar. Despilas. Otro punto de suicidio, por favor. Por favor. Si a usted... A este punto sí merece un campanazo, Carlos. Este merece un campanazo esencial. Si a usted alguien le pide ayuda, lo ve estresado, lo ve con problemas, con dificultades, hermano, mire, pregúntele, ausculte, lo ayúde, lo ve a ver qué hace, pero no lo deje solo, por favor. No lo deje solo porque los problemas... La gente va y pide ayuda y encuentra puras rocas, gente que no le interesa, gente que no, no importa. Así tenga usted un billetito, una moneda de 200 muchas veces la gente con eso, algo pasa, pero la gente dice, no a limona. Pero entonces, ¿por qué en todas las iglesias, tanto católicas, protestantes, cristianas, todo, ahí sí piden limona, ahí sí piden diezmos? Entonces, la gente, ¿por qué no puede pedir limona y diezmos? A eso es a lo que nunca he estado de acuerdo. ¿Sí o no, Carlitos? Bueno, y otro punto, Carlos. Así no, es importante pensar también en la familia, en los hijos, en los hermanos, los tíos, los abuelos, en fin, los primos. Pensar primero en ellos, que en ellos encontramos un espacio de afecto, de amor, de cariño, lo que sea. Entrando en diálogo, podemos estar apartados de cualquier pensamiento negativo. No más suicidios, esta semana, recordamos, se salvó. Ay, aquí nos hemos hecho un campanazo, esta semana es lo que se salvó. Vamos a ver si sabe. Bueno, tres pares, ¿sabe cuál es el campanazo a favor de algo que se hizo hermosísimo esta semana respecto a los suicidios? ¿Cuál sería? Uno, primero. A favor de los suicidios, pues de pronto... No, 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 de un hecho importante que se dio en ese último episodio del suicidio, que hay que resaltar. ¿A quién hay que resaltar ahí? ¿Reconocimientos que le hicieron los policías? ¿El alcalde o...? No, nosotros, no, nosotros en la campana. Vea, la campana para los policías, los que se jugaron la vida. Yo no, ¿qué dice al respecto? Muy arriesgado, valeroso, de que al menos algunos intentaran. Y eso es lo que yo decía, que también faltó con la mamá del niño que se arrojó allá. Ya faltó esa intención, esa voluntad, esa fuerza, de que los que estaban ahí se agarraran en un lazo, cadena, e hicieran lo mismo. No, pero es que esos son momentos duros que ahí no se sabe. Lo que pasa es que el pelado dudó. Es que es un pelado, no es un adolescente. Él dudó, dudó, dudó un poco. Pero una persona que se decida, muy difícil, se va con la persona que lo está ayudando. Porque estamos hablando de la gravedad, el peso. Usted con gravedad pesa más y se lleva a la persona. No, lo que pasa es que allí el tipo dudó un poco. ¿Para quién le damos un campanazo pobre? Así. Pobrecito. ¿A quiénes? Hay dos tipos que merecen un campanazo pobre. ¿Quiénes son? Pues usted lo ha hecho hace mucho rato, los mandatarios. Los mandatarios son los que le faltan más trabajo en ese proceso, lo hemos dicho nosotros en este programa. No, pero hay una salida constante para evitar que ese puente sea usado para eso. No se han asignado los recursos para poner una malla, unas rejas a ese puente. Y eso es rápido, no es de mañana. Saquen la plata hoy, vayan y hagan esas rejas, lo que desean. Toda la seguridad del caso. Bueno, eso. Barreto. Barreto. Y el Marfonso Jaramillo. No han hecho nada por los suicidas, lo que hay en el puente. Recordemos que mucha gente de todas maneras se suicida por otros medios. Pero es que se le quita un sitio de mucha facilidad. Porque no vino a arrojarse ya. Mira, estos días me dijo un amigo, me dijo un amigo, oiga, pero eso es fácil, es colocar una malla. Y eso es cierto, no más, con una malla. Una malla debajo del puente, abajo, donde la gente se tire y queda en la malla. Entonces, cuando sepan que no se pueden matar porque quedan en la malla, pues sencillamente. Y una malla es lo más fácil que puede haber porque hay mallas. Ahora hay mallas, señores, alcalde y gobernador. Y también, monseñor, que hizo la misa ya por la vida. Hay que hacer misas, con todo mi respeto, pero también hay que decirle, usted como monseñor, como autoridad, a pesar de que ya se fue, pero no importa el que viene, como autoridad moral de este país, de la iglesia, tiene que exigirle a los mandatarios que dejen tanta, tanta... Algo río. No, 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 sino tanta mentira decir que les duele y les duele. Cuando a uno le duele, cuando a uno le duele es porque hace remedio a las cosas. Pero no puede olerle y seguir lo mismo. De modo que la campana... No, pero para ciptico, ahí digo para Barreto. Y para... Oye, yo creo que para Barreto porque eso reconoce que está asignando. Es que, diciéndole alcalde que va a poner el reloj para el estadio, ¿por qué no lo asignas para mejorar esa malla o esas rejas? Uy, ese, usted merece... Usted sí merece un gran campanazo, Calvo. Claro, claro. Eso es, en lugar de... Oiga, piensa en... Claro, comer más botos. Claro, como todo mundo ve el reloj. Oiga, ¿y por qué la plata del reloj? Porque no lo colocan, no lo invierten allá en el... Sí. Oiga, chévere, chévere esa campaña. Sería una campaña de la campana para comenzar a decirle... Oiga, alcalde, gobernador, en lugar de estar pensando en invertir en ese reloj del estadio, que es muy importante, pero es más importante la defensa de la vida en ese puente. La malla, la malla. Necesitamos una malla para proteger a la gente que tiene líos, problemas. Tenemos que tener una malla allí para protección. Hay una malla o lo que sea, pero tenemos que arrancar con una obra importante para la defensa de la vida. Ay, ahí sí, no, ahí sí, hay un... Entonces, fíjense cómo son de envidiosos. Entonces, como el alcalde, Guillermo Fonso, hizo, le puso las luminarias y colocó mucha voto, mucha vaina. Entonces, el otro dijo, ahora lo voy a colocar el reloj para... No, dejen de jugar con la plata del pueblo. Bueno, ahora sí, esto, ¿para quién? Duro, duro, por estar jugando con la plata del pueblo del alcalde y el gobernador. Otro hecho importante. Otro hecho importante, a ver... Pero, ¿qué tal la campana? ¿Sí le ha gustado la campana o no? Muy bueno, muy bueno. Ah, bueno, eso sí. Tiene que ser ágil mental. Entonces, ¿es ágil mental? Sí, claro. Ah, bueno, listo. Pero es importante, local, departamental. Ah, local ha sido lo de la construcción de las ciclorrutas, que ha sido un caos total, digamos, para los vehículos. No, muy buena. Yo quiero decir que muy buena. Pero, ¿cómo? No, pero no le haga una vez la diosia santo y otra al diablo, no. ¿Bueno o malo? No, las dos cosas, bueno y malo. No, 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 no. Las dos cosas, bueno y malo. No, un momento, un momento. Tengo derecho a por el lado de la... No, porque está... Ah, bueno, don Político, ¿quién es el que está siendo tibio? Hola, es político. Don Tibio, don Tibio, ¿quién es don Tibio? No, porque si yo quiero salir a... ¿Se acuerda don Tibio, no? Si yo quiero salir a hacer uso de la ciclovía... No, porque yo le voy a acabar eso que es bueno o malo. Es malo, le decís por qué es malo. Pero, hágale pues. Es malo. Malo, una campana para el alcalde. ¿Sabes por qué es malo? Ahí sí me va a decir malo. Dígale, dígale. Porque no se socializó con la comunidad. Simplemente fue coger la plata y colocar ahí unos bolardos débiles y listo, ya. O sea, eso es una gana de gastarse la plata más que más... Usted no se socializó, ya. ¿Segundo? Segundo. Segundo punto. Sí, hágale. Faltó planeación. Faltó planeación desde un principio haber dicho, bueno, vamos a hacer esa ciclorruta. Miramos primero a ver cómo asignamos los recursos para abrir vías, vías alternas. Hay muchas en Ibagué con huecos grandes y los carros pueden moverse más fácilmente cuando esas vías se mejoran, se pavimentan, se abren nuevas alternativas. Entonces, por ahí faltó mucha planeación en ese aspecto. Exacto. Y también le digo una cosa. Aquí la campana le dice a usted, señor alcalde, señor alcalde, eso está bien, pero se requiere mucha planeación. Nosotros hicimos un estudio, un programa que está cercano a este programa, lógicamente, en nuestras redes y en nuestro canal de televisión, donde la gente dice ciclistas, ciclistas famosos. No, ciclistas, gente que les gusta el ciclismo, no cualquier persona. No, no puede ser que se haga esto en Ibagué porque realmente no se estudió y lo quiso ver colapsar, tan falta de movilidad que tenemos y colapsó la ciudad. Ahora sí, ahora sí, ¿sabes por qué no era así y no? Por eso le dije, bueno, es malo. Yo le dije malo. Y todo lo que hablamos fue malo. Es que eso es malo. Ah, ya viene lo bueno. No, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es porque la gente de todas formas necesitan la cicloruta, necesitan caminar. Pero no por ahí, no como están hechas. Hablando es como, los que yo tampoco estoy en contra de que haga la cicloruta, ni más faltaba. Pero está hablando es cómo lo hicieron, cómo invirtieron la plata. Claro. No tenían que, vea que, ahora sí, otra que le ganan, otra, bueno. Un campanazo, un campanazo para el perdedor, para el perdedor. Es bueno de que esos programas, de esos proyectos se hagan para beneficio de la comunidad. Y en este momento la gente lo está usando. Faltó, como dicen los malos, faltó más socialización. Y esperábamos de que, sí, constantemente, ahorita, adelante, la gente comience a utilizarlo más, a emplearlo más. Ahora vamos el campanazo, el último campanazo, pero oiga, pero bien duro, bien duro. El ingeniero Pérez, ¿sí se acuerda del ingeniero Pérez? Sí, claro. ¿Se escuchó el ingeniero Pérez? Claro que lo escuché. Oiga, el ingeniero Pérez denuncia. ¿Qué es la estructura? El que fue, no, el ingeniero Pérez fue secretario de las públicas con la gobernación, el ingeniero Pérez, el ingeniero Pérez, el ingeniero Pérez, hoy es contratista de, de la contratista independiente. Pues, ¿cómo le parece que el hombre denunció, denunció la corrupción en el INDRE? ¿Usted supo eso? No, ¿no está, no está ateado? Sí, claro. Ah, bueno. Oiga, fue tanta la corrupción en el INDRE que el hombre denunció esto, en las redes y en todos lados se multiplicó, que les tocó darle el contrato de obra al INDRE que se le iban a dar a otra empresa que no cumplía con los requisitos y estaban infringiendo todos, todas las cosas. Ahí estaba un tal ingeniero Salas, que es más amigo del alcalde, el alcalde lo tiene como el amiguis. Dile que estaba haciendo eso y coge el ingeniero Pérez, el ingeniero Pérez, oiga, y de frente, oiga, sí, es un veedor bravo, pero porque le dolió. Ya era la segunda vez que le hacen lo mismo. En la gestora urbana una señora ya, ya que la mujer, la mujer también le quitó el programa con mentiras y el hombre no se aguantó porque él dice que es muy amigo del alcalde. Pero esta vez dijo, no, ya el segundo que me roban de frente. Y fue tan de frente, Carlos, que, tan de frente que él no estaba, él no se iba a ganar la licitación, no se le iba a ganar él, ahí es donde estaba sentado. Pero a raíz de las denuncias les tocó darle el contrato. Y lo que dice el ingeniero Pérez es que eso no es nada que en el INDRI, en la gestora urbana, pero lo grueso, en desarrollo social, habla también de desarrollo rural, pero que lo grueso, grueso está en el IVAL. ¡Oh, mole! ¿En la época de quién? En la época de Girón. Del tal Girón que es candidato a la alcaldía de Ibagué. ¡Ojo bien, señores! El dipo dice que ese contrato, y ahí habló un ingeniero, también le dijo un ingeniero que no tenía la fuerza como era el ingeniero Pérez, pero que a él también le han quitado ese contrato y los va de 27 mil millones de pesos para la segunda fase del acueducto alterno. Oiga, oiga, y a Guillermo Afonso, oiga, un campanazo pequeñito para Guillermo Afonso Jaramillo, porque dice Pérez que Jaramillo es muy honesto que él no se ha dado cuenta, que no se da cuenta de todo eso, que él no, 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 que si era cuenta lo echaba. Pero es que, imagínense que el candidato a la alcaldía de Girón, el candidato a la alcaldía es Alberto Girón. ¿Quién no ha hablado de Alberto Girón? Desde que estaban los tubos allá tirados, que también hicimos un programa, ¿no? Ahí, ahí, desde esa época Girón está haciendo sus cosillas y es el más amiguis del alcalde. Y encima el abogado Salas del INDRI, que estaba allá, también es muy amiguis, ¿no sabía que es muy amiguis, no? Un campanazo, un campanazo para el alcalde que ya va a terminar, va a terminar y, y con estas, oiga, qué corrupción tan grande, tan brava. Y recordemos que la señora que llevaron a Alibala allá en un alto cargo con Girón fue la que también compró los tubos también en esa época, ¿no? En esa época los tubos que estaban tirados. Oiga, entonces, entonces decir que Jaramillo no ve esos elefantes, que no se vio los elefantes, que se acuerda la época del Proceso 8.000, que no vieron los elefantes. Es que uno, alcalde, cómo no se va a dar cuenta que vienen esos elefantes, por Dios. ¡Ay! Lo que pasa es que el ingeniero Pérez es bien, amigo Jaramillo, no tiene que ir, la verdad, pero el alcalde se da cuenta de todo, de todo. Así fue como cogieron un agente de la DIAN y dijeron que no se han dado cuenta de nada. Cogieron a unos robando y lapidando en los hospitales de acá del Tolima y los gerentes dijeron, no, yo no me di cuenta de nada de eso. Entonces, ahora la modalidad es que los jefes no se dan cuenta, lo que hacen los subalternos. Esa es la modalidad ahora. Entonces, ¿un campanazo inmenso para quién? ¿Para quién es un campanazo inmenso? Vamos a ver. Si ya se conectó. ¿Para quién es un campanazo inmenso? Para Jaramillo. No, mano, pero ¿cómo lo harán a Jaramillo? Un campanazo inmenso. No, ¿cómo lo va a premiar? Un campanazo a la corrupción. No, ¿cómo va a premiar la corrupción? ¿Un campanazo para quién? ¿Para quién? ¿Se me está durmiendo? ¿Para quién es un campanazo? No, hay un campanazo. Para el ingeniero Pérez que denunció todo eso. Bueno, sí, pero de todas formas no me lo voy a cerrar, por favor, porque hay un campanazo que hay que hacerle, no solamente al ingeniero. No, espere, 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 espere. Campanazo, el ingeniero Pérez, durísimo, porque se ganó el contrato por denunciar. Se fija que denunciar sí paga. Denunció a la corrupción. No, denunció a la corrupción. ¿Dejó de ganar? No, ganó, ganó. Le dijeron la licitación, no le dijeron yo que le dieron la licitación, porque él denunció, se quedó con la licitación por haber denunciado. Usted es un gran campanazo, doctor Pérez, muy bien. Que sigamos ese ejemplo, vea, que denunciar a los corruptos sí paga, señores, vea, sí paga. Se quedó con el contrato porque lo ganaba limpiamente, el primero lo va a robar, este no. ¿Para quién entra usted? Bueno, un campanazo. ¿Duro, duro, duro? Para la sociedad ingenieros del Pérez, espere. ¿Duro, duro? Vamos a ver. No, más o menos. Oiga, a usted me ha tocado decirle, a usted me ha tocado decirle, doctor Fajardo, porque mantiene tibio, ¿no, señor? ¿Y qué? Para la sociedad ingenieros del Tolima. ¿Por qué? Pues porque en el momento que debía estar, cuando lo de las piscinas, que tenía que estar pendientes a ver si verdaderamente eso se estaba haciendo, no estuvieron. Y miren la cantidad de... No, entonces así, pero cómeme, árgale. ¿Le dije más o menos? No, ¿cuál más o menos? Así, pequeñito. Es que el campanazo grande es para la gente que hace cosas bonitas por Ibagué. Sí, claro. El que hace cosas feas así, así. Así nomás. Más o menos, hágalo más o menos así. No, porque si no hicieron nada. Si no hicieron nada, ¿cómo más o menos no hicieron nada? No, claro. Ya no es toda la plata. Claro que si hicieron, hicieron pasarse la vista gorda sobre esa situación de dejar de que... Se invirtieron en esos recursos y ahorita tienen que volver a meterle más recursos para reconstruir en la piscina. Lógico, eso es más caro que el caldo que los huevos, lógicamente. Bueno, pero me gusta, me ha gustado mucho lo del doctor Pérez de aquí. Lo estoy saludando desde la campana porque usted ahí suena y sí, existe, vea. Doctor Pérez, existe. ¿Pero no está mermelado con Pérez? ¿Usted? ¿Yo? No, 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 no. Nunca hablamos, nunca hablamos. No, 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 no. ¿Qué pasa es que ahí me enviaron el video donde el hombre hace todas las denuncias? Ah, bueno, bueno. ¿El video? No, 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 aquí no. No, no, aquí estamos así, vea. Con la mermelada estamos, vea. Vea. Eso. ¿Y con la honestidad estamos? Para que el maestro esté mermelado. No, no, no. Y con la honestidad estamos, vea, duro. Para que el maestro esté mermelado con lo de las ciclorrutas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a mi amigo Carlos. Carlos, voy a leer a usted una calificación. La campana aquí todo lo califica. Está más de la calificación de la campana. Ah, bueno, bueno, bueno. No, no, eso no es bueno. Claro. No, porque estuvo muy tibio. Está buena porque le arreglé la campana ya. Porque estuvo muy tibio. Estuvo muy bajardo. La pila, la pila, porque el tibio es bajardo. No, no, ni lo conozco, señor. Ni lo distingo, sí. Claro, si está amigo de él, yo sé. Es tibio, tibio, bien tibio. Entonces, la campana, oiga, la campana es un programa así, chévere, de hablar de las cosas locales, nacionales, mundiales, y que ustedes estén siempre despiertos. Esa es la campana, porque el que no suena, en la campana, ¿qué pasa? Lo escucha. No existe. No se escucha. No vive. No está. Muchas gracias y espere para más campanazos. Vamos a comenzar a tener más campanazos. Muchas gracias. El que no suena aquí, no existe. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas, la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 308, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín, número 2, carrera cuarta, estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia.